bueno comenzamos un versus motorola es 50 ultra samsung galaxy s 23 ultra lo único que tiene parecido hasta ahora es el último del final vamos a ver si hay algo más 26 y moneda 27 5 en el arranque qué hardware tiene primero 56 por ciento de batería no sé si se ve ahí hace el foco rolo bien ahí vamos a ir acá cpu espero que se vea ahí nos ponemos cual con el nadrón 8 y si generación 3 la gpu es un adreno 735 lo que es memoria 12 gigas de ram y 512 de almacenamiento cpu vamos a ver cual con el nadrón 8 generación 2 sin la s gpu adreno 740 tenemos 12 gigas de ram y 512 de almacenamiento ufs 4.0 los dos vamos a poner por acá ahí y ahí espero que se vea a ver acá voy a tener que bublear creo que ahí se ve ahí estamos acordate que arrancamos con 82 y 51 si no me equivoco igual va a salir en alguna anotación del rulo ahí diciendo tal cosa ah bueno es un botón que en fin vamos a ver y acá el tema principal querido amigo es el tema de que tenemos 8 la generación 8s si es igual a nivel térmico a nivel energético a nivel potencia si tenemos un adreno que hay una diferencia abismal podría ser porque una 735 la otra 740 o sea vamos a analizar después de esto a ver cuánto da qué temperatura y cuánto drena de batería los dos son tope de gama este es un tope de gama de motorola del 2024 este de samsung del 2023 igual si vos lo hicieras con toda la línea S23 excepto excepto ya claro excepto el S23 fan edition que ese tiene de S23 lo que yo tengo de un embajado suizo prácticamente o sea nada pero bueno vamos a ver vamos a ver los valores en siempre se decimos hay cosas que a ver son distintas acá no estamos midiendo tema de precios porque en teoría en otro mercado este tendría que haber empezado a bajar en qué sentido está el S24 ya hace más de 6 meses este tiene que haber bajado pero en Argentina como no baja nada sube es histórico pero bueno vamos a ver qué tal el rendimiento con el Antutu los dos tienen la misma versión 10.3.4 si no me equivoco es el mejor ángulo que le puedo dar así que paciencia e insistimos ustedes como cronos de acá puede pasar acá y acá el tiempo está en sus dedos literalmente por lo menos en este sentido ya empieza a ser un calor es insoportable este lugar está bueno porque no necesito sauna vengo acá y bajo 5 kilos tendría que bajar 25 pero bueno no importa es una mejora a ver otras diferencias en este caso tenemos pantalla polet en este caso tenemos dinámica amolet por 2 144 hercios 120 hercios brillo es una barra basada 2500 una bestia este tiene 1750 la dada tiene brillo no te va a faltar brillo el brillo que me falta en mi vida lo tengo con la pantalla IP68 tenemos los dos definición de pantalla 1220 1440 Cornigorida Glass Victus este Cornigorida Glass Victus 2 este salió con Android 14 y va a ser tres actualizaciones 15 6 y 17 en este caso salió con Android 13 va a ser 4 o sea 14 pasa con 15 16 17 ahí es tema de política de cada uno pero insistimos estamos viendo el procesador las memorias son las mismas almacenamientos son los mismos donde también tiene una diferencia es en cámaras este tiene un teleobjetivo por 3 igual que este nada más que este tiene además un teleobjetivo por 10 esto es una cámara con celular este es un celular con una muy buena cámara todavía al día de hoy el S23 sigue siendo un muy buen teléfono para lo que es cámara en el Ultra Wide creo que hay una diferencia que 50 para acá pero acá creo que tiene 12 igual más que sobrado e insisto las diferencias este creo que filma a 4K60 este filma a 8K 24 y 30 manejar esos archivos yo ni puedo manejarlo estoy filmando a 1080 al 30 si me imaginaste en esa cantidad hasta ahora más o menos parejo vamos a ver ahora cuando viene el tema de memoria van parejo parejito de la mano como dijimos con el carro parece que quedaron ahí los 30 ahí van más parejo 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 ahí vamos espero que se vea bien un poco mejor no sé si se nota bien el tema de las letras pero bueno es lo que tengo de iluminación acá mejor que eso no se puede ahí está ahí está 40% insistimos a nivel pantalla cámaras van parejos van muy parejos pero bueno vamos a ver potencia porque insisto se está veamos la línea ese como aquel que es un poco memorioso con las computadoras le gustaban las computadoras te acuerdas que en la notebook te ponían no sé i7 quinta generación U o M no me acuerdo cuál de las dos era te acordás si no te acordás ay no me acuerdo no me salen mis finger en esta pantalla tan chiquita no puedo 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 no clave no clave no clave no clave Dios mío porque ay vamos a volver a ver así ni siquiera es el chico ay Dios qué verdadero bueno listo gracias a ver querido amigo vamos con esto la línea S te acordás que tenía eso pero vos la comparabas con una 5 o 6 la misma generación con el mismo procesador y la verdad no era lo mismo no era un 21 y 7 de sexta o de quinta no no era un ponele un 21 5 ponele con suerte y eso es a lo que yo estoy viendo que es esta línea S vos cuando mirás en la dragón generación 8 generación 3 epa pero la idea es que hay una S adelante esa S capa al procesador no es el mismo procesador es otra tecnología todo lo que quieras pero tiene menos potencia y ahora vamos a ver el resultado generación 20 23 contra 20 24 generación 2 contra generación 3 pero en este caso la S vamos a a bublear por acá el sistema de bubleo este no la quisió contratar Spielberg estuvo muy cerca de contratarlo pero no llegó y por acá volvemos ahí está e insisto con esto tenga en cuenta las generaciones esto es febrero y esto creo que es abril o no sé cuándo salió más o menos primero cuatrimestre del 2024 y acá también lo mismo del 2023 pero aunque parezca una verdad de pelo grullo cuando vos mires y compres date cuenta de esto y si tenés yo qué sé un Samsung S23 y querés cambiarlo por yo qué sé por algún aspecto de cámara o por algún aspecto de la batería ahí sí te podría llegar a decir pero si no te digo la verdad en potencia tenés un procesador recontra recontra potente en este caso son 4.500 mAh contra 5.000 este carga 125 una bestialidad y este carga 45 este carga a través a través de ¿cómo se llama esto? wireless a 50 y este carga a 15 este es lo puedes usar para cargar dispositivos a una velocidad de 10 reversible y este 4.5 igual que mi S20 fanerillo hay diferencia y sí en batería sí pero 4.500 mAh esto lo tenés que cerrar en media hora que tenés que estar con 120 y pico es una barra basada una barra basada pero fíjate la diferencia que tenemos en potencia muy parejas acuérdate cuando seamos hasta 84 parecería que se detiene el tiempo pero no querido amigo así que tenga paciencia ya falta menos imagínense si usted está curado que solamente lo está viendo yo me estoy asando acá en mi jugo ya quiero terminar esto porque ay Dios mío que calor que calor no lo por favor la puerta la puerta que era desodorante abrí la ventana si lo dije por favor bueno 84 así dijimos eso siempre pero esto es crudo estos son exámenes matemáticos o sea acá no hay forma y vamos a ver y analizar qué pasa con el tema este de cuánto rinde el CPU cuánto rinde la GPU la memoria el usuario porque eso no dice mucho de los equipos así que bueno ya falta menos 86 ya empezó a acelerar un poquito acá fíjate que estamos con la CPU ya pasamos la CPU perdón ahora estamos en experiencia de usuario acá tenemos una casi limpia capa de personalización en este cambio viene OneU 6.1 ya tendría que estar 6.1.1 que le agrega un par de cosas de inteligencia artificial que no llego todavía por lo menos en el momento que yo estoy haciendo esto todavía no llego está atrasado porque en otro dispositivo ya ha llegado pero en Argentina por lo menos a mí no me llegó ah bueno discoteca teca teca vamos que va vamos que va insisto si se ve un poquito nublado o algo está muy fuera de foco lo lamento es la iluminación que tenemos no son las cámaras no hay nada de la iluminación inmunda que tiene este 94 vamos que va este ya bajó estamos en 49% y este el 78 ese es el porcentaje que van drenando de batería los dos te digo se ven formidables pero la pantalla de del Samsung tiene un obviamente si yo mal lo recuerdo acá tenés ready for si no me equivoco no lo he visto en el pero tendría que tener ready for y este tiene el dex así que es tener una computadora creo que lo tiene mira antes de que nada ahí tenés valores 1.496.000 1.577.000 lo ves bueno para antes que nada 40 picó 40 39 pero picó un punto de 40 39 vamos acá ay pero ahí ya tiene la diferencia ahí ya ahí esos segundos y mirá hay casi y por lo mínimo tres grados de diferencia en en un testeo de 20 minutos vamos a hacer ahora un segundito ahí está y ahí está ahí tienen las versiones eh fijate una cosa en este caso complicado agarrar agarrar ahí y ahí lo ves en CPU 377 388 superior este de Samsung GPU la de tenemos 735 contra 740 523 618 memoria 326 293 gana este y usuario 270 casi y 276 gana este también a ver querido amigo que puedo decir de este análisis a ver cuando tengas que usar para hacer procesamiento sea juegos sea editar una imagen sea cualquier cosa la GPU que tiene esta saca prácticamente 100.000 de diferencia esa si es una diferencia 100.000 en procesador parejo pero acá hay un tema este es un Snapdragon 8S generación 3 y este es un procesador Snapdragon 8 generación 2 acá tenés la diferencia exacta de potencia o sea ese sería una generación anterior o sea así de simple crudo y llano es eso no hay otra no podemos buscar la vuelta nada de nada insisto en esto año año 2024 año 20 los dos topes de gama que esto y el otro ahí que bonito que interesante pero todavía sigue sacando lo insisto los 70.000 de diferencia ponele pero donde hay mucha diferencia en la GPU en juego lo vas a notar en juego en juego el cuello de botella va a estar acá en la GPU el procesador fijate que si 10.000 ponele no sé ponele no sé si si 10.000 si hay una diferencia también no tanto pero la diferencia más grande la tenemos en el GPU así que bueno espero que te haya gustado que te haya servido que no me haya cocinado el divino gas que alguien vea este video por favor y lo comente suscríbete al canal dale a la campanita dale like compartidlo en tus redes sociales nos vemos en otro momento larga vida y prosperidad y que el destino querido amigo no lo alcance es insoportable Rulo que esté de calor y eso que no llegamos al verano recién estamos en los primeros días de septiembre no de octubre nos vamos a cocinar me voy a hacer en mi grasa es increíble Dios mío ah te va Rulo con el sindical felicidades qué vida agitriada que tenés esto sí que trabajaba ay madre mía Dios mío